En la Mira, los medios de información. ¿Qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de difusión es cierto? Contar malas historias y mentiras es casi lo mismo. En la Mira, una mirada a la realidad desde el derecho a la comunicación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Mira. Qué gusto que esté con nosotros. Iniciamos. Comenzaremos este programa insistiendo en que el papel de los medios de información no es ser parte juzgadora, defensora o acusadora ante los casos de corrupción. Una cosa es presentar los hechos desde una perspectiva clara y otra elaborar un juicio mediático basado en suposiciones. El interés de su programa En la Mira no es elaborar juicio alguno, sino analizar brevemente la cobertura mediática alrededor de la presunta compra de tierras por parte de un diputado. Se trata del diputado Silfrido Otón Reyes, quien fue blanco de un juicio mediático elaborado por la prensa gráfica desde el pasado 28 de noviembre por la presunta compra de terrenos al IPSFA. Veamos. Tenemos la evaluación del abordaje del caso Silfrido Reyes en la prensa gráfica, más de 30 páginas, más de 38 notas periodísticas y más de 9 portadas hasta el 10 de diciembre. Aquí tenemos el 9, pero es hasta el 10 de diciembre. Pero también veamos la comparación de la cobertura en el caso Flores versus el caso Silfrido Reyes. En el caso Flores tenemos 36 notas periodísticas en el diario de hoy y la prensa gráfica durante 8 meses, mientras que en el caso Reyes tenemos 38 notas periodísticas solo en la prensa gráfica durante 13 días y 9 portadas. Para el caso Reyes no se presentó ninguna denuncia formal, ni hay delito alguno que perseguir, mientras que, como señalamos, el caso Flores Pérez se desarrolla acusado por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y una cosa curiosa es que el fiscal general mostró un inusitado interés iniciando una investigación de oficio sobre este tema. Es más, el señor fiscal en su cuenta personal Twitter publicó portadas de la prensa gráfica y otros periódicos sumándose a la campaña de ataques contra el presidente de la Asamblea Legislativa. Ya quisiéramos ver este entusiasmo en el caso del reo confeso Flores Pérez. Veamos. Tenemos la portada de la página .com y el titular dice Fiscalía abre investigación sobre terrenos vendidos a Silfrido Reyes. Todo esto es parte de la campaña contra el diputado de la Asamblea Legislativa. Por su parte, el subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez, dijo en un programa de entrevistas de un canal local, y citamos, El diputado Reyes, debe responder por sus propios huesos. La subsecretaría no encontró ilegalidad en la compra de esos terrenos. En igual sentido, las autoridades del Ipsfa se pronunciaron demostrando que no hubo ninguna irregularidad. Por su parte, el diputado Silfrido Reyes, en carta enviada a la prensa gráfica manifiesta que es absolutamente falso lo publicado por este periódico y califica el ataque a su persona como información falsa, tendenciosa, maliciosa, calumniosa y difamatoria. Al mismo tiempo, solicita a la prensa gráfica que se retracte públicamente, que cese el acoso mediático y que se le conceda el derecho de respuesta. El FMLN también se pronunció en apoyo y acompañamiento al diputado Reyes y califica de campaña sucia, difamatoria y desesperada del partido Arena y sus aliados ante los malos resultados electorales que reafirman las encuestas de opinión. Ningún medio, óigase bien, ningún medio de información es infalible, ni está al margen de la ley. Por eso existe la Ley de Rectificación y Respuesta. Si un medio publica notas periodísticas con información falsa, calumniosa o difamatoria, debe por lo menos conceder el derecho a respuesta a la persona natural o jurídica que se considera agraviada, en los mismos términos de espacio y similar ubicación. Porque al final de cuentas, amigos y amigas, como decimos en este superprograma en la mira, contar mal una historia y mentir es casi lo mismo. Y por esto, amigos y amigas televidentes, por esto y más, los medios de información deben estar en la mira. En la mira, una mirada a la realidad, desde el derecho a la comunicación. Los mejores peluqueros, el mejor servicio, en el mejor lugar. De Mossash.